Una hora redonda para saludar, ahora sí, de un modo oficial a Susana Espelleta. ¿Cómo estás, Susana? Pues buenos viernes y aquí estamos con los pingüinos. Y a José Luis, que nos ha escrito... Los pingüinos, por el frío, ¿no? No ha traído pingüinos, ¿no? Y José Luis es un pingüino, José Luis es el atrevido, que nos ha escrito a atrevete arroba cadenadial.com para contarnos que su nivel adquisitivo y el de su chica son muy diferentes. Ella le hace regalos muy caros, le invita a viajes, a restaurantes muy buenos, pero José Luis no puede ponerse a su altura y tiene miedo a que esto pueda suponer a la larga una traba en la relación. ¿Te pide consejo, Susana, porque no tiene claro si debería hablar con ella? Pues vamos a ver, fíjate qué interesante. ¿Y si fuese al revés, no? Como parece que siempre tiene que ser, a que ni siquiera te lo plantearías. Aquí el miedo que tienes es sobre esta creencia de que el que tiene el dinero tiene el poder y esto es realmente lo que tienes que cambiar. Deja de competir y empieza a disfrutar con ella. Vais a empezar lo primero a pagar, a invitaros cada uno a nivel de lo que gana. Tú le invitas a unas cañitas con bocadillo de calamares y ella al restaurante más caro que quiera, ¿no? También podéis ir a porcentaje cuando estáis viajando, 75 o 25. Tenéis que hablar, pero tenéis que hablar en vuestro caso del dinero. Seguro que habéis hablado de los traumas, de los miedos, de un montón de cosas, pero no habéis hablado del dinero para organizaros cómo vais a funcionar exactamente. Aquí el reto es para ambos, porque ella también lo tiene, que te quede muy clarito. Y es muy importante saber cómo vais a funcionar y dependerá de todos los complejos que tengáis de dinero y de poder entre hombres y mujeres y cómo seáis capaces de enfrentaros a estos miedos y que empecéis a ver cómo vais a funcionar dejando todas estas creencias de poder y dinero entre hombre y mujer. Un poco interesante. Pues como siempre, como cada día. Gracias, Susana. Gracias a vosotros. Un besito.